Aplausos Bueno, a mi me gustaría, yo creo que transmitiendo lo que todo el mundo está pensando, España tiene ahora mismo el corazón en un puño, ante el grave estado de salud de uno de sus prehombres. ¿Cómo está viviendo la enfermedad, el duro trance de Don Jesús Gil, un atlético mutuo? Bueno, ya nos pasó a Marichalari, a mí. No, lo estoy viviendo como lo viviría con cualquiera que le pasara eso, no se lo deseo ni a Gili Gili. No se lo deseo, no se lo deseo ni a Gili Gili. ¿Cómo puede, desde tu punto de vista, sobrevivir un equipo como ese, no solo con un presidente como Jesús Gil, sino con un himno como el tuyo? Y te has olvidado del doctor Cabeza. Su herida Cabeza era fino también. Es un equipo invencible, es un equipo que pierde todo y de pronto gana todo en el momento más inesperado. Yo, la verdad es que todo esto que estoy matando es mentira, porque yo no soy muy futbolero, lo que pasa es que me encanta la lírica, la épica y la dramática de los tipos en los bares discutiendo de fútbol y mis músicos son dos del Atleti y yo soy de donde son mis músicos. Y a ver, y a ver, lo que realmente soy, antimadridista, pero... Se dice, creo, tengo entendido que el mundo publicará un informe al respecto el próximo fin de semana, se dice que tú posaste personalmente para el pantocrator de la iglesia de la Almudena, que ha pintado Kiko Arguelles. Y además Kiko Arguelles me hizo acoso sexual. Cosa que se nota. La Pamela que llevaste a la boda de la hija de Agnar y a la botella, ¿volverás a lucirla el 22 en Almudena? Yo creo que la boda de la hija de Agnar fue el comienzo del fin. En verdad, creo que ahí empezó esa boda faragónica, creyéndose como quien fundara una dinastía de bigotes, porque a Anita ya le está saliendo. Y en cuanto a la boda de la Almudena, yo estoy de acuerdo en que es la boda del siglo, pero del siglo XIV. Hay algo que sabemos de sus vinculaciones con Cádiz, y hay algo que duele profundamente en esta ciudad, se ha ido la albando durante años, por qué en la canción Un Pirata Cojo, en lugar de elegir, como debía ser natural, para ejemplarizar esta ciudad, a un chirigotero, eligió a un banderillero, cuando las dos palabras miden exactamente lo mismo, y es más propio hablar de un chirigotero en Cádiz. Y además en Cádiz no hay plaza de toros, y hay un montón de chirigotas. No tenías razón, pero tú sabes que la rima manda mucho. En cuanto a las chirigotas, tengo que contar que un día, no sé qué fue, Alejandro Sanz me puso en casa unas chirigotas de los Jester Days, y me pareció una de las cosas más fantásticas que he oído en mi vida, tanto que los llamé a lo que quedaba de ellos con otros, y hay una versión del himno del Atleti, cantada por una chirigota de Cádiz. Y fue muy divertido porque además inventaron al final algo que era de ellos y no mío, y valía más que todo el himno entero, que era que al final hace la música ¡Chau, chau, 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 chau! Y dicen ¡Gol! ¡Uy! ¿El Ministerio de Defensa no te ha propuesto ir a cantarle a las tropas a Dijuanillas? Sí, pero exigían minifalda, y yo por ahí no pasó. Y eso, que yo como alguna gente que hay por aquí sabe, yo empecé de modelo de Calvin Klein, y lo dejé porque era un mundo muy superficial. ¡Anda, que tú! Otra cuestión que nos angustia realmente, ¿por qué a la hora de posar para un prestigioso semanal, del país semanal, fue tan tímido que llevaba el calcetín puento? Sí, pero lo único largo que tenía eran las uñas de los pies. O sea que no es cierto. A mí. El pene de allí de la foto era un implante como el que aparece en sus canciones. No, no, no. No ha tenido tan... ¿Parece en mis canciones o en mi vida? A mi hija, en el colegio al día siguiente, le ponían en la pizarra la foto. Y entonces ella miraba, ¡ah! Muy bien, ¿qué tal? Y decía, ¿qué tu padre no? Y no te traumatiza. Se cabraban los hijoputas de los niños porque mi santa hija no se traumatizaba. ¿A usted le traumatizó que su padre le condujera escoltado en su calidad de policía y usted en su calidad de prófugo desde Úbeda Granada en su tierna juventud? Que sí, me traumatizó. Al que traumatizó fue a mi pobre padre. Que pasó un día absolutamente terrible y que yo creo que eso lo mató un poquito antes de de lo que debiera eso y otras cosas que vinieron después, ¿no? Pero para mí fue al revés. Fue descubrir en mi padre una especie de capacidad de sufrir sin que se notara y sin gritarme o sin que yo no la había sospechado antes. Lo del coste de los dos fue cierto, ¿no? Pero en la época de los misiles me llaman coste de los dos o cualquier cosa. Era una mierda de botella con aceite. Que era como un petardo, ¿no era nada? Pero nosotros íbamos medio encapuchados y nos sentíamos Lenin y Bakunin, ¿no? Usted, aunque algo que te hago con todas las hordas de rojo que habéis ahí para ver... Con todo lo que se mueva. Pero tiene un punto como anarquistón más que otra cosa, ¿no? Hombre, de corazón completamente. Por ejemplo, y eso le molesta mucho a muchos de mis amigos de izquierda, pues yo suelo apoyar a Izquierda Unida o esta vez al PSOE porque esta vez querían el voto útil en, digamos, como tipo que le ponen un micro delante o una cámara delante y puede decir algo. Pero yo no voy a votar. No he ido nunca. Más que contra la OTAN porque si quieren que voten que me lo pongan más fácil que me ganar a casa con la urna de eso de levantarse. Para ir a votar, no. Yo tengo una esquizofrenia. Públicamente apoyo a tal. Privadamente me quedo en mi casa. Además, los colegios electorales cierran demasiado pronto. Y se llaman colegios. ¡Gracias!